Amigos y amigas, muy buenas tardes, miren, les voy a tener que adelantar el audio porque tienen música súper alta, ando en un mercado que viene siendo como una tienda americana pero al mismo tiempo es mercado y sin que creen que ando, ando en las busgueras, no, ahorita fui a llevar unas cajitas a la compañía que usamos para enviar, de envío, y andando ahí, pues dije, saben qué, voy a enviar las cajitas de la ropita que les enseñé, va a ser una caja pequeñita, pero como le quedó un campito para entrar ropa, para entrar la ropa pues, dije, saben qué, voy a ir a agarrar busgueras, ustedes saben que nosotros somos bien busgos, nos encanta andar comiendo y yo sé que cuando uno está en México, porque yo he vivido en México, vieran cómo desea uno dulces de los de aquí, a mí, como tipo dulces estos, ay Dios mío, son una ricura, porque es chocolate diferente al de México, así que vine, dije, ahorita voy a correr, voy a ir a agarrar unos cuantos bolsas de dulces y busgueritas, que vengan pues, como ya no hice, envueltos individualmente, para que se les dé también, aunque sea una busguerita a los niños, algo, algo rico, de acá de este lado, bueno, espero y les guste, ¿verdad? King Kitty no estén impuestos a este tipo de dulces, guácalas, miren, también estos están deliciosos, así que me voy a llevar un puñito de cada uno, para, lo bueno que ahorita hay mucha bolsa, sí, porque estamos, ya ven que ya va a llegar el Halloween, el Halloween y como dicen mis hermanos, y pues, este, traen mucho dulce así empaquetado, así que veamos, ¿qué más les puedo echar? Ya no hay ni qué más echarles, algo rico, que la verdad no se use tanto en México, porque, ya ven, ya ven cómo son las cosas allá, les digo, yo he vivido en México, así que yo sé qué es lo que, lo que es estar allá y de repente, nosotros acuérdense que crecimos en una familia muy grande, con muchos niños y, pues, sí nos daban nuestro pan dulce todos los días, pero era más como, nosotros queríamos busgueras, busgueras, dulce, no nada más pan dulce, pero pues bueno, con lo que tuvimos, con eso vivimos y vivimos bien felices, así que, a ver amiguitas, voy a ver qué más agarro. Mis amigas y amigos, pues, ya llegué de la paquetería y estoy tan feliz y tan emocionada de que esta primera casita de cosas ya va para allá. Les aventé un puño de dulces, bolsas con dulces, les aventé pastelitos, les aventé, pero todo, como quien dice, envuelto individualmente para que al tiempo de sacarse, ya ven, con esto del virus no tiente la persona que va a repartir nada de las cositas. Así que ya va en camino, esperemos que cuando llegue, pues, vamos a esperar los videos, ¿verdad? Estoy súper emocionada y, pues, vamos a ver a dónde llegamos con esto. Y luego también, miren, les quería enseñar una cosa. Hoy tengo casa llena. Miren nada más. Diles hola, amor. Ya llegó el muchachito que ya se va a graduar el martes. Así que ya la hizo, mis amigas. Nada más va a regresar. Va a regresar a la escuela dos días y listo. O al trabajo, como dice él, ¿verdad? El trabajo y listo. Ya está graduado, listo para irse a trabajar. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Estás feliz? Solo nervioso. Está nervioso. Es normal, ¿verdad? Que cuando va a empezar uno un trabajo nuevo o cualquier cosa, siempre va a tener uno nerviosismo. Miren, acá de este lado está el papá cocinando. Babe, diles hola. Hi, everybody. Hi, everybody. Welcome to My Eat This Channel. Ya me está ayudando a hacer la comida porque se va a ir a trabajar él. Así que me va a ayudar a hacer unos carne molidita con no sé qué le vamos a echar, pero eso va a llevar de lonche. Y pues para comer nosotros aquí, ya ven que el trabajo de andar preparando comida y viendo a ver qué es lo que va a comer uno, nunca se acaba. Parece que todo el tiempo tiene que estar uno planeando un menú para el día siguiente. Pues bueno, dejen, termino de hacer aquí la comidita y luego los miro en un ratito. Amigas, pues miren, para ya acabar este día, ya ven que hoy en la mañana, antes de haberles grabado que andaba en la paquetería, me fui de compras con una amiga por una hora, enseguida me fui a la paquetería y ya de ahí anduve haciendo todo el resto de cosas. Ya la hice de mamá hoy también y ahora les quiero enseñar una comprita pequeñita que hicimos. ¿Cuándo fue esta compra? Creo que ayer la hicimos, pero miren, esta es una compra personal y claro, como ahorita todas las compras son compras para Navidad. Así que aquí vamos, directo al grano, ¿ok? Miren, empezamos con esta camiseta que es marca Ping Pong. Esta, mis amigas, está por el bajo precio de $9.99. Déjenles enseño más o menos cómo es, miren. De estas polos, luego están un paquetito de calzoncitos de tres Tomy Hill Figures que estos son de $10.99, ¿ok? Y luego un vestidito muy precioso. Miren nada más. ¿Qué marca creen que es? Dejenla miro porque yo también no sé. Las estoy cuestionando a ustedes y yo también no sé. Creí que era un Calvin Klein, pero ¿qué creen? Que no es Calvin Klein. Es marca Enfocus. Que la verdad casi siempre, a mí se me figuran los vestidos casi el mismo corte, la misma, casi como si fueran Calvin. $12.99 está este. Miren qué belleza de vestido. Precioso. Luego, a ver, está esta, que es otra polo. Esta es US Polo por $12.99, mis amigas. En rojo. Miren qué belleza de color. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta todo lo que es rojo. Aquí está otra de cuellito, otra US Polo en gris. Muy bonita también. Esta está por $8.99. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven los regalos para Navidad? Este es un vestidito. A ver, ¿cómo está? Así estamos. Este trae su cadenita y todo. Este viene pegado con su saquito de arriba, miren. Muy bonito el vestidito. Este también es marca Enfocus. Que les digo que es buena marca. A mí me gusta. $13.99 por esto. Pero miren. Veanle, veanle nada más. No es muy largo que digamos, ¿ok? Miren. Así que. Muy bonito el vestidito. Miren esta lindura. Miren esta preciosura. Chungri arungi di dum gi di dum gi. Todos de mi familia se salen en el chungui di dum gi porque esa bailábamos todos de chiquitos. Ya se avergonse aquí. Miren, $12.99 por esta hermosura. Está bellísimo. Yo siempre me emociono con lo de bebé. Miren aquí esta otra camiseta estilo Polo. Y esta está por $7.99 Muy bonita Muy negrita Otra vestidita preciosa también con sus calzoncitos Miren nada más, miren qué belleza Este creo que es marca Carter's por $7.99 ¡Miren, miren, miren! ¡Qué preciosura! Ya me imagino cómo se va a mirar la princesa con ese Una camiseta Calvin Klein Sí, esta está por el bajo precio de $14.99 Para que vean que en la Ross siempre es bueno, bonito y barato Aquí está otro marca Carter's Este es mis amiguitos, miren nada más $9.99 por esta lindura y trae su pantaloncito también Todo ya lo quité de sus ganchitos Porque esta compra va por Estados Unidos Y no quiero que les pese mucho Porque nos cobran pues por peso Miren, miren, miren También bonita Este vestidito también es marca, creo que Ah, este es GQ&Y, miren nada más Y este está por $19.99 Al principio lo tenían por $30 Así que le bajaron $10 Pero me encanta también el corte que tiene ¿Verdad que está precioso? Pues bueno, les decía que esta compra va por Estados Unidos Así que las que van para México tenemos Parece que el límite van por caja y tamaño de caja Y el límite es $150 libras Pero nunca, nunca le llegamos ni siquiera cerca Miren esta Esta es una Tommy Hill figure Ahí tiene su banderita Y esta por $12.99 Así que Si quieren hacer compras por aquí por Estados Unidos Acuérdense, les voy a sacar lo más posible Cosas, ganchos, todo Para que les pese menos $9.99 por esta Nada más lo que sí nos saco de paquete Son como calzones o eso Miren un perfumito Tommy Hill figure Es de 3.4 onzas por $19.99 Otro regalito Un pantalón de mezclilla Este es Levi's 501 Y este está por $19.99 Muy bonito Una camiseta también Esta es Perry Alice De cuellito en V Miren Esta está por $12.99 Ahí está Traigo una camiseta casi de la misma tela ahorita Son súper cómodas A mí me encantan Aunque sean de hombre Para andar aquí en la casa Miren otra preciosura Esta está por $9.99 Y creo que también es Carters Y luego Esta Para mi amiguita Si estás mirando tu compra Te la saqué de la cajita Solo que tú quieras Que te la deje en la cajita Pero va a tener que ser Una caja más grande Porque la verdad No cabe Si no la saco de la caja Pero va envuelta en una bolsa Mira Completamente cerrada Así que No creo que sea necesaria la cajita Pero tú mándame mensajito Y dime si quieres que te la incluya Pero claro Va a ser caja más grande Nike $11.99 Por estos calcetines largos El regalo Perfecto Ya ven que a todos les dan calcetines Una pijama Estas son marca Era una marca náutica Miren Trae el pantaloncito Les dejen les enseñar El pantalón Larguito Súper suavecito También Y aquí está su Parte de Su blusita Miren Muy bonito también Y ligerita Suavecita Por $16.99 Ahí está Otros calzoncitos Estos son Náuticas Tres calzones Náuticas Por $8.99 Y déjenos dos Para que se vayan todos En bolita pues Que no vayan Calzones Me dio por todas partes Aquí está Una camiseta Esta parece que es Michael Kors De esta les enseñé Varias el otro día En una compra Y ¿Dónde está La etiqueta? Y no trae la etiqueta Pero estaban Súper baratas Ahorita sale La etiqueta por ahí Muchas veces Se les caen Ya ven aquí Unos pantalones Chaps Estos están Por $12.99 Miren Miren Déjenles enseño Así son De la parte De abajo Y así son De la parte De atrás Otros pantalones Para el marido Miren Estos son Marca Perry Ellis Y están Y están por $19.99 Para la casa Para la casa Este es un set De cuatro Y son de $29.99 Miren Así son de largas Ahí se miran En la camarita Muy bonitas Ya ven Que el grisecito Le va a todo Es un color Que la verdad Va con todo Casi como Mis paredes Miren Unas chanclitas Hurley Para bañarse Por $8.99 O para mojarse Unas chanclitas Tommy Hilfiger También para lo mismo Para mojarlas Y que no les pase nada Estos también $7.99 De mujer Un paquete de calzones Para el marido Estos son Tommy Hilfiger Y estos están Por $19.99 Son tamaño mediano Y creo que vienen Cuatro calzones Cuatro Miraron Y cuatro Son cuatro calzones Ay, ay, ay Yo voy de mal En peor Miren Estos Estos son unos ¿Qué son? Adidas Estos son unos Adidas Por $36.99 Miren Que bonitos están Me encanta El color Tan relajante Que tiene Se llevaron Unos tenis Estos son Marca Levi's Melo Marca Levi's Por $19.99 Se le ocurre A mi perrito Estar Tocando la puerta Rosuñando la puerta Que se quiere ir Unos Una cachuchita Adidas También Esta creo que Le va a los tenis ¿Eh? Y este está Por $12.99 Está renegando Mi perrito ¿No lo oyen? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo Así renega Cuando Cuando está enojado Si quiere salir O quiere comida Oigan Unos zapatitos Miren Estos 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 están Por $27.99 Y estos Estos son Náuticas Ahí tienen La marquita Déjense Los enseño Preciosos También Unas chanclitas Estas chanclitas Son Tamaño 10 Y son Náuticas También Miren Que bonitas Por $10.99 Ya dije Y aquí está Miren La última cosa Que se me pasaba La puse al lado Porque Se le había caído La etiqueta Es Una bolsa Tommy Hilfiger Con lo regular De las Tommies Como les digo Esta se les puede sacar Todo el relleno Y no se van a maltratar Esta estaba En rebaja Por $14.99 Así que ¿Cómo la ven? Estas son Las compras De mi amiguita Para Su navidad Así que Mis amigas Si quieren hacer cita Acuérdense Manden un mensajito No me manden dinero Antes de mandar mensajito ¿Ok? Para así más o menos Decirles Cuánto es la espera Porque Conforme va pasando El tiempo Y se va acercando Navidad Las citas Se están poniendo Más llenas Pues las semanas Se me están llenando Si vieran Aquella parte De la casa Como parece Bodega Aquí Así que Mis amigas Siempre Mándenme un mensajito Hablen conmigo Y díganme ¿Saben qué? Mayita ¿Tienes cupo? Y si sí Pues nos vamos Nunca les voy a decir Que no Sino que las voy a agendar Más adelantito ¿Ok? Así que Las miro Mis amigas Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí conmigo Se me fueron las vacas Por un momentito Pero bueno Las quiero mucho Hasta la próxima Besitos a todas Adiós ¿De dónde Grupo? Mercancía 536.44 En una caja De 16x16x16 Acuérdense Si fuera Esta caja Para México Fuera Un costo Total De 101 Dólar ¿Ok? Pero como va Por aquí Por Estados Unidos Es completamente Diferente ¿Ok? Los miro Hasta la próxima Ahora sí Besos ¿Ok?